En la vida encontrarás mil preguntas que hay sin responder Aprendiendo la lección que las cosas no son como tú crees Más por siempre tendrás nuestro apoyo y amistad Cuando sientas desesperación Estaremos aquí con orgullo junto a ti Pues la fuerza la da nuestra unión La unión fraternal, nuestra unión La unión fraternal, nuestra unión Tanto yo debo aprender que podría perder mi identidad Yo quisiera en mí confiar o soy parte de un plan Su apoyo te dan los que ya en el cielo están Tu lucha está por comenzar Habrá paz y dolor pero no la destrucción De la fuerza que da nuestra unión La unión fraternal, nuestra unión Somos uno tú y yo como el guía con el sol Así es la familia ideal El valor y el poder Tú los puedes obtener Cuando entiendas lo que es nuestra unión Amén 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 Gracias.